No, no, no lo digas, no lo digas, no, 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 no lo digas, 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 carnal, no lo digas. Calmate frío, que no todos dormimos con esas cosas que mi... También quieres un chingadazo, güey, te lo acomodo, güey, ¿te lo acomodo o qué? Te voy a madrear, eh, güey. Luis Pasos. Chicos, mi mujer me acaba de regañar porque hay mucho tráfico en la Ciudad de México. Asumí toda la culpa para terminar con la discusión rápido Bien dicho Capítulo 2 Chicos, me regañó de nuevo Porque dice que echarme la culpa era una salida fácil ¡Qué pedo! Que mejor propusiera soluciones ¡No te la ch*** haga! ¡Tú es que quieres que haga! ¿Sabes cuál es la diferencia entre tu papá y el desodorante Rexona? Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandones Bro, ¿la única imperfección de mi cara? Es mi cara Esa cara que te... ¡Qué asco! Más feo ese concha de su madre por mi madre Bueno, no habrá segunda cita Pero al menos, ahora sabe por qué Javascript es el mejor lenguaje de programación ¡Oh sí, oye! Mientras tanto Para ganar músculo Tienes que sorprender al músculo ¡Qué pedo! En otras radios, viciosos policiales que te piden noticias Noticias, 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 noticias Noticias, 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 noticias Ahora, la voy a quedar de viento ¡Ahora! 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 Deme el dinero o activo la... Asalto los bancos con un aguacate ¿Qué? Mira ese potencial Superar a mi ex ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Bloquear a mi ex ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! Hablar mal de mi ex con todos ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! 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 Volverme otaku para que sus amigos se burlen de que anduvo con uno... ¡Uy! Aguarda, qué está pasando ¡Es mi venganza Spanky! ¡No! ¿Ya ven? Les dije Les dije que olié acá ¡Uy! Mientras tanto, en un museo ¡Ah, la banda, no! ¡No, no, no! ¡Ah, la banda, no! ¡Qué dolor, yo! ¡Qué dolor! Esto ya no es divertido ¡Es triste! Yo quiero regalarle Estos lentes Que son para gente que es daltónica Como mi papá ¿Qué papás? Mariana Mariana Vime No soy blanco, Mariana ¿Codwins? No, yo prefiero las podgirls Ay, ay, ay Oh sí Oh sí, bebé El señor Nicolás Mejor conocido como Nico El Rico Nico, te voy a matar Cucaracha Porque hice gritar a tu mujer mejor que tú Cada día más pasado Mientras tanto en el chat Bro, ya conseguí novia Madre, te conseguí un padrastro Aguante En otra round de show Prefen emergencia Si, asá Mira De aquí, mire. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Si le gusta. Si le gusta. Si le gusta. No, 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 no. Ladrón reza antes de robar laptop de iglesia. ¿Qué? Agradecido con el de arriba. Salió azul, baby shower. Ay, 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 chicos, ay, ay, ay. Qué bien, qué bien, ya todo está bien. Aeropuerto. No, 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 no. Soy el docente. Ella viendo cómo pasa de 3 centímetros a 5 centímetros. A 5 centímetros, banda. Mi novia se pone una falda. Delicioso. Psicólogos en Tik Tok. Tomar una caminata puede ayudar a combatir la depresión. Ay, 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 ay. Donde ellos viven. Uy, 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 uy. Qué elegancia la de Francia. Donde yo vivo, banda. Ay, ay, ay. Basta de violencia. No podemos estar en paz. Aquí filosofando. Una zanahoria es naranja. Pero una naranja no es zanahoria. Qué profundo. Chicos, el fandom del macho está muriendo. Like si eres un verdadero machista, ¿no? No, 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 no. ¿Qué has dicho? Opresor, opresor. Es un opresor. Mientras tanto, en el Tok Tok. Saliendo del café. Sin segunda cita. Pero ella sabiendo las diferencias entre Taijutsu, Ninjutsu y Genjutsu. Hoy tengo la misma paciencia que ese pintor. Hoy, qué mamada, qué mamada. Uy, qué huele. Me la pelan. Mientras tanto, en el Tok Tok. Nadie. Es que de verdad, de verdad, nadie. La niña de los signos. Hola, ¿qué es esto? Oye, ¿qué haces? ¿Acabas de tocar mis cuarzos? Si sabes que acabas de arruinar su energía con desviación en Júpiter 3.51416. El día de mañana, va a temblar por tu culpa. Ahora tengo que ir al Machu Picchu y al lado de Xochimilco para arreglar esta energía mala que le hiciste a mis Libra. ¿Tú sabes qué significa esto? No voy a sacar mis cuarzos, por favor. Si no, algo malo le puede pasar a tu familia. Mientras tanto, en el Tok Tok. 23 años y solo 58 pueden decir. ¡Ella fue mía! A ver, a ver. ¿Quién es esa zorra? Mientras tanto, en el Discord del random. Yo, ¿por qué se me acerca tanto a las chicas? Mi camisa. ¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, chicos! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Más de 2.000 de Flow. No puede ser tan fachero. No puede. No puede. No puede. André, esto va para los miembros. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, chicos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bésame, cabrón! ¡Bésame, hombre hermoso! El que hace bullying en Estados Unidos. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, chicos! ¡Oh, my God! El que recibe bullying en la... ¡Otro le, vay! ¡Otro le! ¡Qué hueé! ¡Me la pelan! ¡No puede ребен ¡No puedo! ¡No puedo. ¡Yes! ¡Yo tengo que ser… ¡No puedo.